Representa el amor incondicional, la pasión y romanticismo. El tulipán holandés engalana los viveros del municipio de Atlixco con sus colores únicos en el mundo. La producción será mayor a 200 mil unidades, representa 15% más que en 2023, su comercialización empezó a inicios de año. Porque siempre se busca antes, antes del 14, entonces sí tenemos un poco para las fechas de lo que es de la última semana de enero y de ahí para adelante hasta el 14 de febrero. Que sin duda la parte más fuerte de compra, de venta, de la euforia de este material, de esta planta, es la semana que antecede a lo que es el 14 de febrero. En esta temporada se producen al menos 35 variedades de tulipanes hasta de 15 colores diferentes, que enamoran a cualquiera y se refuerzan con el día del amor y la amistad. Altas temperaturas representan un reto para productores. Reconocen que el ciclo de vida de la flor se reduce durante este invierno que registra temperaturas promedio de 26 grados en Atlixco, cuando la ideal debe ser de 10 a 15, al ser una especie de temperaturas frías. Lo que nosotros siempre buscamos es que esté el producto bonito, en forma terminada o en buena presentación para el 14 de febrero. Pero sí, sin duda es un material que si hace mucho calor, lo acelera. Y si el frío se mantiene los días frescos, las noches frescas, lo ayuda a que se mantenga más. Que se mantenga la diferencia de que si nos iba a durar tres semanas bonito o fresco, nos va a durar la mitad de tiempo. Naranja, amarillo, morado, violeta, blanco, rojo y bicolores son los más buscados en esta temporada. Se espera que del 6 al 13 de febrero se venda 80% de la producción. Este año los costos se mantienen y van de 45 a 50 pesos por maceta con tres flores. Con imágenes de Aurelio Martínez, para SICOM Noticias, David Sportillo.